Hola chicos y chicas, amigas, 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 amigas Canela se ha puesto super farruca a comer el pollo, se lo ha robado a Minimi Aquí está Wilsonita Y mirad Canela Como lo devora, mira, es que parece un monio de Darmania, mira Es que lo devora gastísimo, mira Mira que ruido hace Es como si fuese un zapardo, tío Qué bestia, venga ya, te lo corre No te comerás el hueso, no tiene mucho Mira cómo hace, es el leopardo Hostia, qué agresivo Mira cómo se lo lleva Está un día lluvioso aquí con la Minimi Con Wilsona Yo me quiero pedir para Navidades Para lancheros ratitas Ratitas, pero que estén en un terrario Canelita que comiendo Porque ya viene Navidad Y hay que pedir regaditos Mira Cómete y esto corre Uy, que me muerde Que agresiva se pone Qué ruido de moneta es guaya Wilsonita Mira, mira la Wilsona Mira qué pasea Wilsona Vamos a ver cómo reacciona Esto no es normal, mira Canela Canela, venga, llévatelo Qué viene Minimi Que Minimi es avariciosa Pero con Canela nadie se mete Hostia Es que Son muy mineras manias Qué pasa Minimi Qué ruido hace Es que hace ruido para que Minimi no se acerque Y ahí está la Wilsona Claro está Yo me voy levantando Joder Aquí hay sangre en el pollo Bueno, esto ya se lo ha cogido Minimi Hay sangre en el pollo Claro, el pollo tiene sangre, pero Ah, claro, ya sé por qué Se habrá hecho alguna herida Una ansía o algo Yo qué sé Bueno, venga, Canela Llévate el hueso Que me estás dando hasta miedo De oírte Es que me hace un monito Tasmania, literal Yo creo Mira, se le hanganso la zarpa Yo creo Que al comérselo tan bruto así Porque estas son muy brutas Aunque están sobrealimentadas Mirad tú, ese arroz que le eché Y las galletas que están por aquí Es que creo que se pone tan bruta Que se habrá hecho alguna herida Tan ansía o algo Yo qué sé Esto no es más seguro Wilsona, ¿qué pasa? Paso, no me ataques, eh Podría ver si hay más pollos Qué flipo con el ruido que hace Aquí está un kerkaz Joder, Canela El ruido que hace Nunca lo había oído hacer así Joder Bueno Hasta aquí chicos y chicas Amigos, amigas Enemigos, enemigas Voy a ver si puedo recuperar Un poco de pollo Y ahora Canela, ¿qué pasa? A mí no me ataques Sé que no soy comida Esta es la más bruta Mira aquí viene Mirimi Eh, Mirimi Toma, toma Mirimi, toma un poco Corre, coge ya Y déjame Mirimi, coge esto Hay que echarles a todas A ver, ya viene aquí la ansia Mira Mira Qué ruido hacen de cerdo Psst Wilsona Tío Wilsona No quieres comer Bueno, esa come más lento A ver, venga Dejadme Por favor Necesito comer Para Wilsona Aquí están mis dos gatas Principales en el canal Porque esa hay copito Y Merila Aparecen poco Tendrán que aparecer más Yo no pienso tocar a canela Porque como me haga algo ¿Qué pasa? Se mueren muy brutas Con el pollo Primero que canela Es pequeño Yo creo que canela A ver, voy a cerrar esto A esto Las hemos cogido nosotros Y claro Eso no sé por qué Pero canela creo que tiene Gusanos en el estómago Porque No es normal que se coma Miles de cosas Ese pollo Y no engorde Aunque sea un kilillo A ver Que esto igual pesa Cuatro kilos Pero O dos casi O tres Pero Pero habrá que darle alguna pipeta Porque estas son callejeras No tienen ni vacunas Esa y esa Y copito Por lo que sabemos No tienen vacunas Pero esta tiene alguna vacuna Y está castrada Pero esas no Esas no están castradas Copito tampoco Igual castramos a estas Pero copito no ¿Para qué? Porque si castramos A copito y a estas no Estas van a estar en celo Y se van a ir con otro macho Así que Mejor castrar a estas Pero si Que copito se quede así Yo digo Para que defienda el territorio ¿Qué pasa canela? ¿Qué pasa? Ahora se quedaron aquí Porque Os imaginéis Muka viene y se pone Súper agresiva Con el pollo Mira que cola más Inflamada tiene Bueno en fin Aquí están las gatas Aquí está Winsona Que ella no sabe nada Hay galletas Hostia que piso el arroz Me cago en Wilsonita Wilsonita Ven Bueno aquí viene la mini Bueno Último día de las gatas Por aquí de momento Que igual nos vamos hoy Bueno Ahí está Creo que tiene 4 o 5 años Esa de ahí No tienen cartilla Ni nada O sea Estas son completamente carijeras Creo que han nacido aquí Y todo Lo juro Estas Es que aquí igual Habían muchos gatos Por los dueños Pues entonces Creo que copito Y estas dos Han nacido aquí Pero para nada Son hermanos Si no Que Esta estaba embarazada Y se quedó gorda Puede ser por dos motivos Porque se quedó Embarazada O porque Que la reviene el invierno Y se pone el pelaje Así Y se pone más gordita Pero lo que no me explico Es que esta Está así Y no le ponen gusanos Está bastante gordita Y copito No creo que tenga gusanos Porque está de gordo Esta Creo que si tiene gusanos Aunque esté esterilizada Y castrada Pero La cosa Como va Súbete aquí Que está Dando va a ocurrir Un accidente